Estos son los titulares Este sábado, 100 niños de establecimientos educacionales participarán de vuelos gratuitos Por robo en bienes nacionales de uso público y corte de arma cortopunzante Dos imputados quedaron con arresto domiciliario pancial Cerca de mil cartones de bingo son entregados a los asociados de la Cámara de Comercio Con el auspicio de Automotriz Barona, el respaldo hace la diferencia Y Aguas Patagonia, confianza en lo nuestro Presentan en Canal 11, TV Aysen, hora 22, la noticia en imagen ¿Cómo le va? Bienvenido a nuestro informativo del día de hoy Ya jueves 17 de mayo comenzamos a revisar las informaciones que hemos preparado para el día de hoy Y este sábado cerca de 100 niños pertenecientes a establecimientos educacionales, municipales Y también particulares subvencionados van a participar de vuelos gratuitos Sí, lo que pasa es que este sábado tenemos Estamos haciendo lo mismo que el año pasado, que es Aquiluchos, Chile Que consiste en sacar a volar 100 niños de forma gratuita Que es con el patrocinio de la Federación Aérea de Chile Y nosotros hacemos los vuelos Y a cada niño se le entrega un diploma que dice mi primer vuelo solo La idea es acercar a la comunidad civil, a la aviación Y crear el espíritu aeronáutico en los niños Este año se han invitado a 50 niños de la municipalidad Y se repartió en distintos colegios Santa Teresa, Sagrada Familia Tratamos de abarcar los mayores colegios El Calem también Tenemos dos aviones Que capacita tres pasajeros cada uno El año pasado lo hicimos en tres horas Y este año creo que va a ser en cuatro Va a ser un poquito más largo el vuelo ¿Cuál es la ruta? La ruta se despega aquí en Aysén Y se da la vuelta hasta el Cerro Campana Viendo Bahía Cantilá Y se sobrevuela la ciudad y se aterriza Aproximadamente 10 minutos por vuelo Aporta el club y aporta la Federación Aérea de Chile Que dan un aporte por combustible Aparece que hay un poquito de lluvia Pero igual se vuela No siendo lluvia fuerte se puede volar Dos imputados quedaron con arresto domiciliario parcial Por robo en bienes nacionales de uso público Y porte de armas cortopunzantes Si efectivamente a las 0.30 horas de la madrugada Carabineros recibió un llamado De una persona de acá de la ciudad Donde indicaba que andarían unos jóvenes Y le habían sustraído a la radio un vehículo Concurrió carabineros Se entrevistaron con la denunciante Verificaron que efectivamente Le habían cortado los cables A la radio del vehículo Le habían sustraído Y con la descripción Hicieron diligencias patrullajes en el sector Ubicaron a dos jóvenes con las características Quienes al ver la presencia policial Huyeron y arrojaron unas cosas al suelo Que en definitiva se trataba de dos radios Y también de dos cuchillos Carabineros logró su detención Recuperaron esta radio Se la exhibieron a la denunciante Y también a otra denunciante Del mismo sector que no se había percatado Identificaron que efectivamente Estas dos radios habían sido sustraídas Por lo cual Carabineros detuvo a los imputados Pasaron hoy día audiencias de control de detención Se alegó la ilegalidad Pero fue declarada legal por el magistrado Se formalizó por robo en bienes nacionales De uso público Y porte de arma corto punzante Y los imputados quedaron con medidas cautelares De menor intensidad En definitiva Con arresto domiciliario parcial En su domicilio de las 22 a las 06 horas Además confirma cada 15 días En la fiscalía local Y también con prohibición De acercarse a las víctimas Y plaza de investigación De 45 días ¿Mayoridad fiscal? Sí, se trata de dos jóvenes Que son mayores de edad Uno de ellos tiene una condena de Coyhaique Por receptación del año 2016 Y el otro imputado no tiene antecedentes Y comienza la entrega también De cerca de 100 cartones de bingo A los asociados de la Cámara de Comercio Para lo que será El gran bingo de invierno Así, bueno Partimos ya hace unos 4 días Entregando los bingos al comercio Tenemos para entregar Aproximadamente un poco más de mil cartones Hemos tenido Ya una buena recepción Por parte de los comerciantes De la calle principal Sargento Aldea Ya pronto nos vamos a la Rivera Sur También lo que es Villa España Pero aquí reserva Así que le estamos pidiendo Al comerciante Que nos acepte 10 bingos Y nos ayude a vender Realmente los 10 bingos O sea, no los escondas Sino que los venda Este bingo tiene un valor Solamente de mil pesos Y queremos también aprovechar De que hemos hecho visita Y locales que anteriormente No lo habían apoyado Hoy día están sumándose A esta cruzada Entre comillas Del comercio Porque creo que esto Es una cruzada Porque acá entregamos Casi 17 premios En un valor Somamente bajo Que es mil pesos Y de alguna forma También compensamos A la comunidad Al jugar un bingo Y a ganárselo Solamente por mil pesos Casi es un regalo Así que estamos Bastante positivos Sé que es una época difícil De mucho frío Salir a vender También para nosotros Como directiva Pero quien quiera bingo Y no hemos podido llegar todavía Lo puede retirar La cámara de comercio Desde las 9 hasta la 1 Hay una niña Que nos está apoyando También lo puede retirar Aquí en mi local comercial Que yo también tengo Para entregar Así que así Mutuamente Nos iremos ayudando Pero es importante Que la gente nos coopere Nosotros ya el domingo Vamos a hacer una venta Masiva En lo que es Las calles de Aysén Efectivamente En todos los locales Y ojalá la gente Empiece a comprarla No tienen vencimiento Así que pueden comprarlo Hoy día Que tiene el plata Y jugarlo El día primero de julio Que es en un gimnasio Donde hay una calefacción buena Y no va a tener ningún problema Así que más que nada Es un bingo familiar Y que ojalá la gente Pueda ir Y disfrutar En época de invierno En ganarse uno de estos Maravillosos 17 premios Acá lo tenemos a la vista Y acá tenemos el cartoncito Que tiene un valor Solamente de mil pesos La Cámara de Diputados Aprobó el proyecto Sobre uso medicinal De productos derivados Del cannabis La Sala de la Cámara de Diputados Aprobó y despachó A segundo trámite El proyecto que regula El uso medicinal De la cannabis Se trata de una iniciativa De artículo único Que incorpora En el Código Sanitario El siguiente artículo 98 bis Tratándose de la fabricación De productos derivados De especies Subespecies Y variedades Del género cannabis Destinados a la atención De un tratamiento médico Deberán ser prescritas Por un médico cirujano tratante Mediante la correspondiente Receta extendida De acuerdo a lo dispuesto En la ley Y en el reglamento Esta prescripción médica Deberá indicar además El diagnóstico de la enfermedad Su correspondiente tratamiento Y la forma de administración Del cannabis Que en ningún caso Podrá ser mediante combustión Durante la votación Fueron rechazadas Las indicaciones renovadas Que se ingresaron Al texto legal El cual fue aprobado En las mismas condiciones En que salió Desde la Comisión de Salud La diputada Carol Cariola Valoró el objetivo De la normativa Que impedirá La criminalización De quienes utilicen La cannabis Para tratamientos de salud Las familias Que cultivan Para el uso medicinal No son microtraficantes Ni son narcotraficantes Son personas Que requieren De una medicina Y que están cultivando En su casa Con una receta médica Esas personas Hoy día Se van a poder proteger Frente a la incautación Frente al allanamiento Frente a la detención Que muchas veces Se dan de manera preventiva Antes incluso Que el Ministerio Público Desarrolle las investigaciones En esa línea El diputado Esteban Velásquez Sostuvo que con este proyecto Se entrega una respuesta Y una ayuda A aquellas familias Que lo necesitan El uso de la cannabis Para fines medicinales Hacen más llevadera Estas enfermedades Probablemente No lo curan todo Como ningún medicamento Pero hoy día Yo creo que el Parlamento Si algo puede hacer Es humanizar Un sistema de salud Y entregar alternativas Para que las condiciones de vida De quienes sufren Este tipo de enfermedades Por supuesto sean Más llevaderas Y la calidad de vida Sea mucho mejor Por su parte El diputado Cristian Moreira Señaló que si bien es cierto La norma es necesaria De implementar Debe ir acompañada De una correcta fiscalización Tampoco Esto puede ser Sin un Cierto reglamento Obviamente Que tiene que haber Una prescripción médica Y el médico Es el que tiene que seguir El tratamiento Evaluando El estado Día a día No es cierto Del paciente Obviamente Que tiene que haber Controles Igual que tiene que haber Un control De alguna manera Para aquellas personas Que van a tener Un autocultivo En sus casas Tiene que haber Un cierto empadronamiento Y también Eso les va a servir Que el día de mañana Cuando haya cierta Pesquisa De las policías Ellos tengan Su autorización Para tener Ese autocultivo La iniciativa legal Establece además Que corresponderá Al médico tratante Fundamentar En su diagnóstico La pertinencia Del tratamiento Indicado en la receta médica Y que no se considerarán Como falsificados Los productos naturales Derivados de cannabis Siempre que su uso Sea prescrito Con fines medicinales El proyecto Fue despachado Al Senado Para cumplir allí Con su segundo Trámite Constitucional Y a continuación De nuestro informativo Viene Dulce Patria Que conduce El periodista Marcelo Uribe Este es un adelanto Para el día de hoy Con un capítulo De Puerto Cisnes La fiesta está desatada En Puerto Cisnes La conocida perla Del litoral de Aysén Se celebra Desde hace 11 años El festival costumbrista Del pescado frito Y la minga Del pueblo Se trata Del traslado De una casa Que flota y navega Por las aguas De Aysén Arrastrada posteriormente Por sus calles Con la fuerza De miles de personas Que se dan cita En esta pintoresca tradición La alegría La alegría es desbordante Y la comida abunda Con el congrio Y la merluza frita Como platos Estrellas Para una jornada Que se extenderá Durante tres días De fiesta Y jolgorio Degustando los sabores Marinos Y recibiendo la calidez De su gente En un pequeño poblado Del sur austral De Chile Que concita La atención De visitantes Nacionales Y extranjeros Por conocer Esta atractiva Celebración Oportunidad Que también Aprovecharemos Para recorrer El parque nacional Isla Magdalena Territorio De delfines Y aguas termales A orillas De un volcán Donde una familia De origen Indígena Decidió Emprender Con su nuevo Proyecto turístico Aprovechando Las bondades Naturales De Puerto Cisnes Como esta Vejada Y difícil Travesía fluvial Que debimos superar Enfrentando La caudalosa Desembocadura Del río Cisnes Con el propósito De llegar Al domicilio Del poblador Héctor Muñoz Un chileno Que hace patria De manera Solitaria Y aislada Junto a su perro Copito En un inhóspito Pero al mismo tiempo Maravilloso Y escasamente Difundido Rincón De la Patagonia Revisamos el recorrido Del camión Recolector De residuos Domiciliarios Para el día De mañana Viernes A continuación El recorrido Del camión Recolector De residuos Domiciliarios Un servicio De Empresas Bahamontu De 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La confianza en lo nuestro hemos presentado en Canal 11, TV Aysen, hora 22, la noticia en imagen.